Esto es lo que ocurre en Santa Cruz, en instantes estamos con la información desde Potosí, la situación en los centros de salud es similar, no existen medicamentos, lo que podría generar una emergencia sanitaria de persistir la situación. Vamos a referirnos también a las pérdidas económicas en distintos sectores, hotelería, en lo que se refiere turismo para el sector empresarial. Este es el reporte, en lo que se refiere por ejemplo al departamento de Santa Cruz, se pierden por día 30 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que en términos monetarios está perdiendo Santa Cruz? Entonces hay una fórmula, una aritmética muy sencilla que se utiliza, que es el tener el PIB departamental dividido entre 365 días y después multiplicarlo por los días de paro. Si hacemos este ejercicio, aproximadamente Santa Cruz, en términos monetarios estaría perdiendo alrededor de 30 millones diarios. Con estas palabras, el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, Jorge Acamini Toledo, anunciaba que los sectores del comercio, servicios, hotelería y turismo serían los más afectados durante el paro cívico indefinido, que a la fecha ya lleva 13 días, lo que agrava la situación con el pasar de los días, ocasionando que estas pérdidas millonarias tengan repercusiones en el futuro. Claro que sí, digamos, este tipo de medidas, al menos de paros o contingencias sociales, tienen un efecto, digamos, en el corto y mediano plazo, podemos decir, porque el largo plazo sería imposible, ¿no? Más que todo, en el corto plazo, es el tema de algunos problemas de liquidez de las empresas, ¿no? Al no poder desarrollar normalmente sus actividades. En el mediano plazo, los efectos se podrían... Bueno, en el mediano y largo plazo, en realidad, no tendríamos algún tipo de efecto contrario, dañino a la economía, ¿no? Más que todo, en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, es obviamente menor a un año, ¿no? Entonces, el efecto, principalmente, en los sectores de comercio, de servicios, y de hotelería y turismo, sí se lo va a ver con la falta de liquidez, ¿no? Se está cuantificando también la afectación al sector empresarial en el departamento de Tarija. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero, expresó su preocupación por la coyuntura de convulsión social y política que atraviesa el departamento y el país, ya que esta situación genera pérdidas económicas para este sector. Yo creo que las pérdidas son cuantiosas. La verdad que ahorita es incuantificable, no se tiene, porque son 13 días, y en 13 días hay gente que tenía todo listo para exportar, hay gente que tenía todo listo, toda una producción para sacar al mercado a la venta. Son 13 días letales que pueden causar la quiebra de cualquier empresario privado. De continuar esta situación crítica en la región, se augura el cierre de varias empresas, lo que provocaría el freno al desarrollo de Tarija. Hay muchas empresas que han apostado fuertemente a poder levantar la industria en el departamento y creo que ahorita están muy preocupados, están muy preocupados cómo está la situación, estamos todos realmente asustados de cómo se ha dado todo esto y que, bueno, llegado el momento, es un tema netamente de decisión política, las autoridades de poder tomar, yo creo, las decisiones correctas. Con el pasar de los días, las movilizaciones de ciudadanos que rechazan los resultados de las elecciones generales ocasionan pérdidas económicas en diferentes sectores, tal es el caso del sector avícola, que al día registra una pérdida de 6 a 8 millones de dólares, y por otra parte denuncian desabastecimiento de alimentos e insumos. Las pérdidas son millonarias en este momento, estamos hablando de 6 a 8 millones de dólares, lamentablemente solamente el sector productivo avícola, por día. Lamentablemente esta situación no puede ir más, es por eso que llamamos a la sensibilidad, viabilicen a sus sectores sociales para que permitan el paso de los insumos. Así también el sector bananero se encuentra perjudicado, ya que 100 camiones que transportan este producto al país vecino de Argentina se encuentran varados, y los cuales perjudican a más de 5 mil familias que se dedican a este subro. Los exportadores habrían decidido enviar más de 100 camiones hacia la Argentina que están varados hace 12 días. Han pasado el departamento de Cochabamba, Sin embargo, todavía están con muchas dificultades en el departamento de Santa Cruz. Hacemos un llamado público para que el Comité Cívico de Santa Cruz, conjuntamente nuestro ente asociativo, que es la Confederación de Agropecuarios Nacional, pueda viabilizar, porque 12 días, imagínense ustedes, ese producto es perecible. La Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero, expresó su preocupación por la coyuntura de convulsión social y política que atraviesa el departamento y el país, ya que esta situación genera pérdidas económicas para este sector. Yo creo que las pérdidas son cuantiosas. La verdad que ahorita es incuantificable, no se tiene, porque son 13 días, y en 13 días hay gente que tenía todo listo para exportar, hay gente que tenía todo listo, toda una producción para sacar al mercado a la venta. Son 13 días letales que pueden causar la quiebra de cualquier empresario privado. De continuar esta situación crítica en la región, se augura el cierre de varias empresas, lo que provocaría el freno al desarrollo de Tarija. Hay muchas empresas que han apostado fuertemente a poder levantar la industria en el departamento, y creo que ahorita están muy preocupados, están muy preocupados cómo está la situación, estamos todos realmente asustados de cómo se ha dado todo esto, y que bueno, llegado el momento, es un tema netamente de decisión política, las autoridades de poder tomar, yo creo, las decisiones correctas.